A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es una Chevrolet Canjón 2008 blanco, un inventario 16BR 30028, coge inventario de la unidad. Esta unidad cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal, la defensa dañada, la parrilla está toda rota, no presenta unidades de luces con el mismo impacto, cofre dañado, está atorado, el parabrisas estrellado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, la llanta toda dañada también. La salpicadera está dañada ahí, las dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también. Llanta trasera sin aire, tapón de gasolina así lo presenta. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela de batea en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la defensa en buen estado. Calavera derecha en buen estado también, tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera igual sin aire. En la batería encontramos la batería, aquí vemos las dos unidades de luces pero están rotas. y la parrilla que también está rota. Tenemos las dos puertas con cristales y espejo exterior en buen estado. La salpicadera se encuentra golpeada, llanta con ring en buen estado. Tenemos el interior de la unidad. El tablero se encuentra dañado por explotar las bolsas de aire. No presenta la guantera. Aquí vemos su llave de encendido. Si abre el switch, si es su llave. Y un plástico fuera de posición. No presenta la guantera del lado izquierdo. Su quemacoco en buen estado. Tenemos el asiento trasero. En buen estado. En buen estado. Son de piel. Nos presenta el espejo retrovisor. Lo que es parte del motor. El cofre está atorado. Pero aquí vemos sus dos computadoras. A ver si podemos sacar la bayoneta. Aceite de transmisión. Marca buen nivel. Radiador dañado. Igual que el ventilador. Dañado por el mismo impacto. Vamos a ver su aceite de motor. Aceite de motor. Marca buen nivel de aceite de motor. Esto es muy adresse. Lucas 2-234, 3-244, 3-260, 3-260, 4-425, 4-425, 6-425, 4-526, 6-425, 13,425, 15,425, 1, philosophique, 5-625-623, 5,002, día-2255, 7-325, 8-325. Hace poquito más COM, 1, gasto Там éxito 200, 10,525, 9,9 loving, 16,100 y 12 un, 7-1325 y unas niveles. Depenso entregadas. Gracias.